real rochi rd dice que rochi rd está por centro sudamérica triunfando rochi rd y de aquí va la pregunta para todos ustedes es rochi rd el nuevo mayimbe del público ha superado rochi rd a fernando villalona el mayimbe de los 80 todo es similar los 80 odiaban la gente mayor fernandito odiaban porque el tipo todo lo que le insistía era la fumadera y la bebedera y ahí nadie hablaba de fernando fernandito iba el show del mediodía embalado busquen los vídeos embalado con una nota y jackie núñez de rico lambiéndole los zapatos porque yo sabía que él era el rating del programa cuando llegaba me acuerdo que una vez de la cárcel cayó de la cárcel preso y de la cárcel lo llevaron de una vez al show del mediodía él hasta con todas las ropas y de onda y hoy tú lo vas criticando no porque caen preso y de una vez le hacen entrevistas van a cárcel y se hacen más famoso eso siempre ha pasado fernando villalona jackie núñez de rico israel libera corto le lambían en los pies los zapatos la suela el fuyín para que él fuera el programa real y les soportaban que él fuera con una nota así soportarán que él fuera fumando a cantarla al show bebido y de todo y no decían nada porque ser el rey y hoy quieren hablar de rochi vuelve le hago la pregunta es rochi rd el más jimbe de hoy al igual que fue fernandito villalona el más jimbe de ayer hablen ustedes hablen ustedes me faltó algo me falta un chisme como el falchirme que nos faltó a nosotros real real real